Hola, ¿qué tal familia del Dicho? El día de hoy estoy con Luisa Muriel. ¡Qué gustazo, qué delicia siempre es estar contigo! No, pues a mí me encanta estar con ustedes, ¿qué te puedo decir? Y más delicia, Luisa, porque en esta obra Iceberg estás increíble. Señores, no se pueden perder de esta gran actuación. Me encantan. Los dos papeles que me tocó representar, soy mala malísima, pero no, eso implica una mujer que es víctima de una educación anterior. Yo defiendo mis papeles, no soy mala de a gratis, la gente no es mala de a gratis. Traes una educación, una programación muy negativa para las mujeres, sobre todo en México. Fíjate que me conmueve mucho ver tu personaje porque en lugar de odiarte, me da como nostalgia y me pregunto, ¿qué pasa detrás de esta mujer? ¿Qué vivió antes? ¿Qué tanto sufrió? Porque es una mujer que se ve que ha sufrido mucho. Los dos personajes. Doña Remedios es una mujer que fue reprimidísima. Entonces ella quiere que su nuera sea igual, que aguante los golpes. O sea, tiene un texto que dice, no, no son golpes, son correctivos. Son muestras de lo mucho que nos quieren. ¿Qué es eso? Y eso sucede en México todavía, por Dios santo. Y definitivamente, por ejemplo, también hay mujeres que todavía viven pensando que el hombre les puede pegar, que no hay problema, que se pueden ir sin decirles nada. Y existe todavía ese tipo de personas. Yo conozco todavía mujeres. Yo espero que esas mujeres vengan a ver la obra. Porque hay salida, sí hay salida. Como decía Mayra, es cosa de respeto, de respetarse a uno mismo. Y de amor al que te está pegando. Porque tú dices, si yo le permito que me esté pegando, se está haciendo más daño a él. Porque nosotros las mujeres aguantamos, aguantamos lo increíble, lo indecible. Pero no puedes permitirlo porque la otra persona se está haciendo mucho daño. Definitivamente tienen que venir a ver Iceberg, por supuesto. Te quiero preguntar, ¿está tu hermana aquí en esta temporada? La invité a trabajar, sí, sí. El segundo cuento se llama Cenizas. Y no teníamos la urna antes del estreno, no teníamos la urna. Y uno de mis hermanos tenía la urna ya sin las cenizas de alma, mi hermana. Y se me ocurrió y le hablo a Pepe, mi hermano, y le digo, oye, ¿me prestas la urna de alma para ir a trabajar al teatro? Y es la gracia de la familia. Ya nos damos, vámonos Muriel, vamos a dar función. Y se viene conmigo a trabajar, lo cual para mí es un honor. Y la cuido y la abrazo, de verdad, con un amor especial. Esa urna la cuido y todo, porque está Alma conmigo aquí. Yo sé que sería feliz trabajando conmigo en el teatro. Ay, no, ya me... Qué bonito, no, ven para acá, Luisa. Pero qué bonito y esa invitación para que todos los que nos están viendo vengan el próximo miércoles, porque aparte de disfrutar de Luisa Muriel, también está en este escenario Alma Muriel. Aquí está, claro. Siempre me va a acompañar a todas las funciones de teatro. Definitivamente. Muchísimas gracias y aquí los esperamos el próximo miércoles en... En Icebergs, Teatro Wilberto Cantón, los miércoles a las 8. Y es un lindo teatro, hay estacionamiento, todo y es una hermosísima obra, de verdad. Muchísimas gracias, aquí nos vemos el próximo miércoles. Aquí nos vemos. Hasta luego.